Muy buenas gente bienvenidos a los mods de la semana, en esta ocasión les presento lo que podría haber sido la 1.20 y por desgracia no llego a ser, la End Update, esto claro está a base de mods, así que sin más que agregar, dentro vídeo. ¿Qué te parece enfrentar a un dragón de 3 cabezas? Así como lo oyes, un dragón prácticamente mutado y optimizado para el combate, lanzando bolas de fuego con más frecuencia. Las embestidas ahora destruyen bloques causando daño por explosión en el proceso, lanzando fuego morado por la boca directamente, dejando caer mini huevos que luego generan mini dragones los cuales atacarán directamente hacia ti. Se abalanzará sobre ti llevándote en la boca y dejándote caer para causar la mayor cantidad de daño posible. Si se preguntan por qué no me baja la vida, es porque tengo resistencia infinita, si no, este sería el resultado. Por desgracia está en este puesto, ya que no está disponible para la 1.19.1 y 1.19.2, únicamente está para la 1.19, una pena pero bueno, es lo que hay. ¿Qué te parece poder crear un magneto que con la energía del Ender teletransporta los objetos en un radio a tu alrededor para que aparezcan automáticamente en tu inventario? Prácticamente es como recoger objetos a larga distancia y de esta manera no tener que recorrer largas caminatas para recoger estos objetos pasando por encima de ello. Un objeto que nos ayuda a facilitarnos la vida. Los lookers son Endermans de tamaño pequeño pero con una gran hostilidad. Su habilidad principal les permite multiplicarse con cada golpe que les das, lo que ocasiona que termines peleando con un gran grupo de estas criaturas, por lo que hay que controlar con cuántos te enfrentas en cada batalla. No quieres iniciar una pelea que nunca acabarás. En este caso sé que la mayoría de criaturas de este mod no están destinadas al End, sino a otros biomas del Overworld e incluso al Nether. Pero nos añade una ballena, la única criatura del End. Una que está muy bien adaptada a su entorno ya que flota en el inmenso espacio que tiene disponible en esta dimensión. Es una ballena muy bonita y que pega bastante bien con lo que tenemos en el concepto de esta dimensión. A partir de la segunda vez que derrotemos al dragón, ahora nos podrá dejar caer objetos, escamas de dragón, con un único propósito. Crear un nuevo tier de armadura superior a la nederita, con un aspecto dracónico y pudiendo combinar la pechera con las elitras para poder volar sin perder las protecciones. Una mecánica que espero algún día sea añadida. Me refiero al hecho de un nuevo tier de armadura, que como sabemos tenemos el diamante en el Overworld, la nederita en el neder y espero que al End se le añada alguno en un futuro. Los ojos de Ender ya no funcionan para activar el portal, sino que ahora tendremos que encontrar nuevos ojos para poderlos colocar en el End Portal. Cada uno podrá ser encontrado en una estructura diferente, ya sea del neder o del Overworld, lo que te obligará a explorar el mundo en busca de ellos para poder entrar a la dimensión final, a la dimensión del End. Una mecánica más que genial que te hace querer explorar, obra prácticamente te obliga a hacerlo. Y como no podía ser de otra forma, veredén coronando el video, el mejor mod de biomas que tenemos disponible para esta dimensión, que nos añade una cantidad enorme de contenido para aburrirnos lo menos posible. Le puede parecer que los biomas son una exageración, ya que en comparación con los añadidos por Mojang al neder, estos parecen salidos literalmente de otro videojuego, no tienen ni punto de comparación. Probablemente Mojang nunca añada algo tan espectacular como esto, o tan desapegado a la estética general de Vanilla, pero soñar con una futura End Update a Vanilla nunca cuesta nada, y los mods pueden hacer que esta espera sea mucho más placentera. Y con esto hemos llegado al final del video, no me quiero ir sin antes agradecer a los miembros del canal Y un agradecimiento especial a Brandon Lescano y Gladiador Elite33 por ser tierdos de esta comunidad. Muchas gracias a todos ellos por apoyarme de manera monetaria. Y recuerden dejar un like si les ha gustado el video, un dislike si no les ha gustado, comentar que les ha parecido el video, cual es el mod, que más les gusta de todos estos, o que les pareció también la Minecraft Live de este año. Personalmente a mi me pareció un poco decepcionante, no por la versión o por la update de Minecraft en sí, sino por lo poco que se presentó en este evento. Es nada más simplemente calificar el evento, no la update, la update ya se verá con el tiempo si mereció o no la pena. Así que sin más gente, recuerden de suscribirse si les gusta este contenido relacionado con los mods de Minecraft, y yo sin más que agregar, me despido. Bye. ¡Suscríbete!